El pasado 6 de enero cumplió 25 años de profesional De ahí hasta ahora y por siempre Esta será la leyenda, el estandarte La figura de las tres veces estelar Señoras, señores, siempre es un orgullo contar En la programación estelar de un hombre de esta experiencia Al que le gusta estar con la gente, la gente, la gente Lo vemos llegar triunfando 2007 el año Del amo de los ocho ángulos ¡VOLTAGÓL! 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 La gente, la gente ¡VOLTAGÓL! 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 ¡A VER! ¡ME PERDONAN MUCHACHO! ¡SU ÚNICO CRIMEN FUE AMARTE! Recuerda que si tienes dudas, preguntas, comentarios o traumas, házmelo saber y vemos qué podemos hacer. Por mi parte sería todo y yo me voy, no sin antes decirles que tengan un excelente día, tarde, noche o fin de semana. Adiós. ¡VOLTAGÓL! SEXUAL! PiQüEN!!! Muchó. ¡ Brooks! monitor Please ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!